Almas siempre limpias El alma no siempre está limpia, sino que es libre Mi alma, tu alma, el alma de cada uno de los seres humanos El alma manda al cuerpo Es decir, el alma manda a la mente y la mente manda al cuerpo Y el cuerpo responde de acuerdo a lo que manda el alma A lo que quiero llegar es que tenemos que llegar a una magnitud De centro magno, de magnanimidad del alma El planeta se está moviendo, ya lo sabemos Y que el sol está fijo, también lo sabemos Pero este aquí, que el sol también se mueve Arrastrando a todos los planetas Por eso parece que está fijo Y está dando vueltas alrededor de un lugar que se llama Que es su contraparte, centro magno Una gran estrella que ningún artilugio puede llegar a verlo Centro magno o magnanimidad del alma Con esto te quiero decir que vos tenés grandes poderes Y que tenés que hacerlos valer No solamente con vos mismo Evitando todas las cosas malas Sino con todo lo que te rodea Mantener tu libertad personal en todo sentido No drogarte, no comer mal Pensar como es debido Ayudar, amar, dar, servir Y entonces este mundo Este sueño que estamos viviendo Tan material, que no es tan material como parece serlo Va a cambiar en bien Pero el primero que tiene que cambiar es uno Para que cambie nuestro entorno Que en este momento nuestro entorno no es nada agradable Tenemos que cambiar cada uno de nosotros En bien Y luego va a empezar a cambiar todo tu entorno Lo mismo pasa en tu casa En tu trabajo Cambias vos No esperes que cambie el otro El otro posiblemente no cambie nunca Pero si vos cambias Hay fuerzas que desconocemos Que son fuerzas de Dios Porque estamos hechos a imagen y semejanza de Dios Que van a venir en nuestra ayuda Y va a cambiar todo en bien Mantengamos la libertad Mantengamos la dicha infinita Repite constantemente este axioma Que dice Yo no he nacido Yo no he muerto Yo no tengo casta No tengo padre No tengo madre Yo soy el espíritu bienaventurado Tengo grandes poderes Y los uso en bien De los demás Y de mí mismo Cerra los ojos Relájate Hace el bien por el bien en sí Ama por el amor en sí Hacelo todo Sin esperar nada a cambio Y verás vos Cómo se abren los canales a la abundancia Y a la libertad Esa palabra Hay que defenderla Total y absolutamente Te veo pronto Chau